No, pero estuvo preguntando, güey. Todos le dijeron que sí se podía, güey. Sí, güey. Estuvo preguntando como 20 veces, güey. Denle play al tiempo. Ahí vamos a empezar con los dados. Saludos a toda la banda que se empieza a conectar. 5 para Tenji. 5 para Unchained. Uy, complicado desde los dados. 4 para Tenji. 2 para Unchained. Tenji va a tener la oportunidad de abrir. Veamos si toma la iniciativa. Sí, le dice que sí. Y choque de puños para desearse suerte. Saludos desde Monterrey para Chago Cardona. Gracias por estar con nosotros. Chago Cardona. Va a empezar con una pot. Va a removerle 10 y a rascarle 2. Irving Laera. Saluditos al buen Irving. Le contestan con una ash. No mames, patona. ¿Dónde te metiste? Esas patotas. Hasta la de aretes, mijo. Está. Estuvo buenísima la contestación. De la ash sobre la pot. Saludos para Irving. Que dice que saluditos al tío Tequilas. Jairo Landon. Saluditos desde El Salvador. Hoy se toma tequila, mijo. Hoy se toma tequila para festejar. La independencia. Claro que sí. Tío, bendiciones para el de Kiro. Para que no brinquee este sábado. De parte de Alfredo León. Saluditos. Van a activar efecto del Tengi. Para convocar lo especial. Van a remover el de luz para convocar especial. Muy probablemente sea... Veamos, veamos. ¿Qué será? ¿Qué será? Estamos esperando. Ánimo. ¿Qué puso a la venta mi Dek Tengi? A lo mejor me arrepiento. Cristiano, el león. Al de viento. Llega el Tengi de viento. Gustavo Tai. Saluditos desde Uruguay. ¿Va a mandar los tres al cementerio? Llega el Tengi Link 3. Va a ser especial. Este, para convocar especial. Y hace normal al final. Se acaba toda la mano el jugador Tengi. Llega el Sincro. El Sincro de los Tengi. Efecto para recuperar uno. Ya tiene Recovery de uno. Y se dé turno. Esa Ace parece que sí le dolió. Vámonos al turno ahora del Unchine. Unchine que empieza seteando todo. Marcó fases de Stammy Main. Va a ser normal. Efecto para destruir. Va a destruir cartas. Saludos desde Veracruz. Carlos Eduardo. Saluditos. Quesito feliz. Gonzalo Yair saca las Cross-Off de Sinector. Esas Cross-Off de Sinector que son la joya de la lata. Una lata que se está vendiendo increíble. Quesito feliz. Gracias por tu poderosísima donación. Un fuerte abrazo para ti. Va a activar efecto y efecto para removerlo. Y se destruye con boca. Y se destruye con boca. Alex Padilla. Un saludo para la novia de Alex Padilla. Que es la mamá de Isaac. Un fuerte abrazo para tu novia, bro. Johnny LS. Saluditos desde Bolivia. Va a marcar fases de Stambi Main. Se quitaron al sincro ahí muy fácil. Efecto para que llegue. Le dice que sí. Ya llega. Le pregunta que sí algo. Le dice que no. Va a sacrificar. Va a sacrificar para que llegue. Le contestan con un torrente. Se iba a poner en aprietos el jugador. El jugador un China. Ese torrente lo acaba de sacar de problemas. Van a activar nuevas cadenas. Efecto uno en cementerio para añadir. Efecto dos para revivir con el de agua. Y efecto tres lo contestan con un gamma. Resuelve gamma. Gamma con boca. Y ya después el link dos ya no resuelve. Y ya después el link dos ya no resuelve. Gracias.